Hola, ¿qué tal? Hoy ha aparecido un pronunciamiento firmado por las denunciantes del caso del coreógrafo Guillermo Castrillón, que, si recuerdan, fue denunciado hace tres años por estas 15 mujeres por delitos diversos contra la libertad sexual. El fiscal del caso, Marco Guzmán Baca, ha emitido una resolución mediante la cual pretende archivar las denuncias que las afectadas han decidido responder con este comunicado en el que muestran toda su indignación y dolor. En estos momentos en que vienen saliendo a la luz después de largo tiempo de silencio una serie de denuncias públicas por acoso y abuso sexual en el cine y las artes escénicas locales, es importante escucharlas. Leo el comunicado. Comunicado de las denunciantes de Guillermo Castrillón. Hace tres años, 17 mujeres de distintas edades y profesiones denunciamos públicamente a Guillermo Castrillón por delitos contra la libertad sexual. La mayoría no nos conocíamos y revelábamos nuestras historias por primera vez. Durante esos años de silencio, cada una había creído que era la única víctima. Una gran proporción de las denunciantes éramos alumnas de Castrillón en el momento en el que ocurrieron los abusos. Otras éramos jóvenes actrices bajo su dirección. En ambos casos, lo sucedido se dio en el marco de una relación asimétrica donde él tenía autoridad y poder sobre nosotras. A partir de la publicación de los testimonios, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en su rol rector de protección de los derechos de las mujeres, decidió asumir nuestra defensa. Durante un largo proceso de investigación, se recabaron 15 denuncias formales que pusieron en evidencia un mismo modo de operar del agresor. Hace unos días, el titular de la 30ª Fiscalía Provincial Penal de Lima, Marco Guzmán Baca, emitió una resolución en la que solicita se proceda a archivar las 15 denuncias en contra de Guillermo Castrillón, declarando no al lugar para formalizar la denuncia penal. Los argumentos empleados por el fiscal Guzmán Baca para sustentar su decisión demuestran una mirada sesgada que traslada la culpa a las víctimas. Entre las razones que esgrime se encuentran, por ejemplo, la suposición de que no evidenciamos una afectación severa y la inexistencia de testigos que hayan presentado el delito directamente. Asimismo, sugiere que las denunciantes desvirtuamos nuestro testimonio por no haber identificado el abuso inmediatamente. El fiscal no toma en cuenta la evidencia presentada por nuestra defensa, incluyendo la pericia psicológica realizada al agresor, ni considera las relaciones de poder que el presunto acusado tenía con sus alumnas. Estos argumentos no sólo nos indignan, dicen, sino que nos revictimizan. En primer lugar, porque desvalorizan nuestra verdad y nuestra voz como prueba de lo ocurrido. En segundo lugar, porque desconocen la dificultad que enfrenta cada víctima para reconocer y revelar su experiencia, sobre todo cuando existe un vínculo cercano con el abusador. Finalmente, porque minimizan las consecuencias que esto trajo en nuestras vidas y el largo trabajo emocional que cada uno ha hecho para poder comprender y asumir lo sucedido, dicen. Durante estos tres años hemos confiado pacientemente en que la justicia cumpliría su tarea, pero frente a esta cuestionable resolución sentimos el deber de pronunciarnos nuevamente con la valentía que esto requiere. Exigimos al Ministerio Público que se revierte este dictamen que dispone el archivo definitivo de nuestras denuncias. Dos, se designe un nuevo fiscal para nuestro caso. Tres, se lleve a cabo una nueva investigación exhaustiva con enfoque de género. Le pedimos a la ciudadanía, dicen, que nos siga acompañando en estos momentos tan determinantes y que alcen la voz con nosotros en contra de la impunidad. Este es un propósito que nos debe movilizar no sólo para cambiar un dictamen inadmisible, sino para exigir un nuevo enfoque en el tratamiento de las denuncias por agresión sexual que cumpla con respaldar a las víctimas y no proteja a quienes representan un peligro para la sociedad. Y firman con sus distintas iniciales. Podrán encontrar ese comunicado en las redes y en los medios.